¡Ay, el amor, el amor! Sí que sigue creciendo entre Melissa Club y Jesús Barco, quienes ahora viven el adelanto de su luna de miel en Cusco. Si no, miren ustedes qué lindo la pasan haciendo deportes de aventura y obviamente comiendo estos deliciosos platos. ¿Será que quizás de esta luna de miel ya no serían dos los que regresen, sino tres? Porque al parecer la blanca de Chucuito quiere convertirse en madre nuevamente. Melissa Club quiere ser mamá otra vez y se habría sometido a tratamiento de fertilidad. Llega pronto la cigüeña, sí, sí. Y desde acá les deseamos lo mejor de los éxitos, chicos. ¡Ama los hijos! 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 ¡Hijita! ¡Hijita! ¡Hijita, ojo de mamá! ¡No se equivoca! Póngmela por favor en una foto más cercana, quiero verla. Quiero chequearla, porque están hablando de que no descartan, ¿verdad? La posibilidad de sumar un integrante más a la familia, pero esta vez con Jesús. Comprenderás. ¿Los han visto rondando una clínica de fertilidad? ¿Me estás diciendo? A ella. Quiero verla, quiero verla. No, pues ahí está. Ahí está oscura, hijito. No sé por qué. A mí me... No sé por qué. Pero yo creo. Me da la impresión. No me invadas así, no me invadas así. No sé por qué tengo yo la intuición. ¿Podría ser que ya esté embarazada? ¡Ojo! ¡Ojo de madre! No se equivoca. Mira, eso no se puede ocultar mucho tiempo. Ya lo vamos a descubrir más adelante. Ya vas a ver, ya vas a ver. Quiero agradecer a quien nos... La bella Cris Zoyfer nos visitó el día de ayer en el programa. Y nos comentó lo siguiente. Me encantó, de verdad que Adri es un amor. Toda la producción me he sentido súper, súper cómoda. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y obviamente la menor de las Zoyfer no fue ajena a comentar sobre las chicas que están de moda. El team Tulum Tulum. Cada una puede hacer de su vida lo que quiere. Y si a ella les va súper bien para irse de viaje a cada rato, genial, pucha. Yo ni a Luna Bueno no me he ido todavía. Asimismo, a raíz de algunos comentarios realizados por Paula Manzanal, ella también se pronunció. Ha sido una chica súper linda, pero sí creo que es un poquito fuera de ver su comentario. O sea, cualquier persona puede ir a Tulum. Ahora, fácil, ella lo ha visto como que dentro de su círculo de amigas que no son las chicas Tulum. Fácil, fácil, pero es que es una tontería. ¿Qué, me tengo que pintar rubia ahora? Uy, está linda, sí. Para que me acepte, no, no hay forma. Oye, yo no sé, yo me estoy enterando que algunas personas piensan que es un requisito ser rubia para ir a Tulum, hijito. O sea, que nunca vas a poder conocer. Y si tengo para mi pasaje, tampoco puedo ir. ¿Me cierran la puerta de Tulum? No, pues, hijito, tengo que ser rubia. Me pondré mi pelucón, pues. Mi peluca me pondré. ¿Cómo va a ser? Les digo algo, se viene de moda los rulos y se viene de moda el cabello oscuro. Así que mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Ajá, pepepepe. Muy bien, llámenos. En primicia para de mañana, el cantante Leonardo León fue visto nuevamente por nuestra corresponsal Nathalie Maldonado en un exclusivo centro comercial en Estados Unidos. Otra vez Leonardo León en Jersey Garden. ¡Hay platita, caracho! Al parecer, sí que le estaría yendo muy, pero muy bien en dicho país, porque se nota que él sigue de shopping. Si no, miren ustedes lo que lleva en las manos. Y son bolsas de lo que parece ser ropa de exclusivas marcas. ¡Atención, Carlita! Pero eso no es todo, porque nuestra corresponsal nos comentó también lo siguiente. Hoy ya fui al Jersey y lo vi saliendo. Tenía bolsas de Navigata y parece que ha estado desde la mañana comprando. En el bus de regreso, porque él vive por New Jersey, tiene presentaciones. Me estaba diciendo que tenía presentaciones en Virginia, Pennsylvania, XXXX. De que estaba esperando vacunarse la segunda vacuna. Ya sabía que está la primera. ¿Qué dirá Carla Tarazona? Porque si recordamos bien, Leonard tiene un deber muy, pero muy grande que cumplir como padre. Y antes de hacer esas cumplitas, hijito, hay que pensar en lo más sagrado que tiene. Y nosotros seguiremos informando. Ahora, me han dateado también y por eso es mi duda acerca del shopping de Leonard León. No sabemos si fue a encontrar las ofertas, si se fue señora, señora al outlet. Porque les cuento que en Estados Unidos están los verdaderos outlets. Acá no hay outlets, aquí no hay. En Estados Unidos son los verdaderos outlets. Y las marcas carísimas, esas que usted piensa que no va a poder comprar cuando es temporada pasada. Hasta por un dólar puedes encontrar zapatos. Y de buenas marcas. Yo soy testigo de eso. Me he ido a tiendas de marca y me compró un pantalón a cinco dólares. ¡Cinco dólares! Oye, es una marca. Así que no sabemos si se fue a un outlet a comprar o a buscar ofertas. Pero lo que sí me han dateado es que cuando va a tomar el transporte público, le pregunta a una persona y le dice, oye, ¿cuánto cuesta el transporte público? Dos dólares con cincuenta centavos de dólar. Y me anda la garra, ¿no? Ya que tengo solamente dos dólares. ¿Me harán rebajita? ¿Cómo le van a hacer rebaja, pues? No tenía los cincuenta centavos de dólar para pagar completo el pasaje. Y estaba pensando que le iba a poder preguntar al señor del bus si le iba a poder hacer una rebajita. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos, señor? No puedo. Así que por eso yo pienso que entró a un outlet. Muy bien. Vamos con este pantallazo. Ya olvidó a Diego Rodríguez. Ale Fuller cuelga misteriosa foto. ¿Quién es? Ah, ya no sé. Ahí está. Ah, esta es la foto que ha publicado Ale Fuller. Agarrado de la mano. ¿De quién, hijito? ¿De quién es esa mano? ¿Cómo me vas a dejar así, pues, hijito? Seguro que más adelante descubrimos a quién le pertenece esa mano. ¿Usted sabe? Escríbanos a nosotros.